Hola aquí los demuestro, un nuevo video de Bus Simulator Ultimaxe, se trata de objetivo de alquiler, en esa parte tienes que hacer alquilar un conductor o chofer para que trabaje para su empresa del juego, a mi aparece 4 alquiler porque estoy en el objetivo 53 Te recomiendo contratar un cofer barato como 8 mil y 9 mil para no gastar tanto dinero Listo, se cumple el objetivo alquiler y te dan esa recompensa Nos vemos el próximo de Bus Simulator Ultimaxe del objetivo siguiente